hola que tal amigos de youtube de los amigos sherlock que esta y estoy aqui con el patrick kraft aquí en el show numero 2 de la serie si si de la serie de la serie de led ford 1 la campaña de incope la llevo ya anyway vamos toma! ay que brusco sherlock RECARGANDO no dispares soy yo ah muy bien patrick gracias por protegerme me protege de la negrura ok estamos bien ok cogeré una bomba píldoras píldoras una cargando hay unas píldoras es que yo traigo cosa se llama unas debe estar mira nada 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 oye no veía no veía no veía no veía me empagó la boca shhh si como lo todo vamonos en el camion como inmigrantes es jajaja ¿Por qué? No sé Pancake, Pancake, Pancake No vamos por aquí Oye, oye en esta Aquí hay en todos lados Hay bombas molotov, no frieges Eh, la lógica, my friend O sea, vas a un restaurante Bombas molotov Vas a una escuela, bombas molotov No frieges Y ahí está el hospital, por favor ¿Dónde? ¿Es aquel? ¿Y allí es donde tenemos que llegar? Si, para que nos vayamos En el suelo O sea, ¿y no nos podemos ir directamente? Pues si, por eso estamos yendo para allá Pero no todos los camiones están abiertos ¡A la ascensor! ¿Están salvó? Ahí, pero... Pero no van todos No, 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 no. ¡Que lo voy a caer! ¡Que lo voy a caer el pránisis y el otro! No pero... ¡Nuestro mato! Dice si venían para acá, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Ranada! Ah, ¿eh? ¿Dierajos? ¡No tiene ganas! ¿Para qué me ofendiste? Primero aquí ¡Ay! ¿Qué? ¡Algacho! Ya estuvieron Este ha andado borracho ¡Ale! Toma, abajo ¡Vamos, Bill! Ya, ya, ya Ya casi tengo los lobos ¡Chelo! ¡Ahí te curo! ¡Ah! ¡Ale, ahí hay munición, eh! ¡Ahhh, Sankey! ¡Ahhh, ahhh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No! ¡Y te la chica la chica! ¡No! ¡Te tengo una cabecita! ¡O te puedo ir aquí! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡Te debo una! ¡Parseandote! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Ah, mira! ¡Que que hay! ¡Ah, mira! ¡Píldoras! ¡Píldoras! ¡No! Tú ya te la eches lo que yo... ¡No! ¡Ya tengo igual! Ah, entonces se la lleve Bill, se ve muy drogadicto, ah no se, el otro más drogadicto Venga por aquí, mañana que nos espante, ¿un Screamer o algo así? No, esperamos si que no, o si no ahora si me daría del bañito Vamos por acá, vamos a las escaleras ¿Me escucha por ahí? Porque de por si no me gustan los juegos de mi... No, por aquí no chelo, aquí hay un lugar muy abierto No me dispare chelo No, 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 no No, 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 no ¿Y por qué siempre te agarra a ti? ¿Por qué siempre le agarran al negro? Porque el negro no quiere Quiere tumbao, quiere tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao, de lao, de lao Quere tumbao, azúcar, azúcar Azúcar Te la acumulé y sepuló Qué cosa? es una carnaval no, no, no lo he hecho ¡PUÉN DISPARO! pueden llegar allí que explotó ahí ¡NO! yo disparé es que no me acuerdo es que era como en el Carrion mod que le tienes que dar click para cambiarse bomba la bomba oh por dios si venimos de alla no figues hey quien te esta reproduciendo como cucarachas no figues no yo no tengo balas gafu? no no, pura pistola apaguen, apaguen que no andai esto no va a ser muy higienico uy, uy que me atoro ah listo en serio esta vivo este? no esta bien como risades jes, jeserloc ¿Estaba aturado en la puerta? Por ese nata Ahí hay pila de misión Osea, Chelo que estás jugando en este momento, ¿es enserio? No me digas que estás jugando No me digas que estás jugando Sobreviviré ¿No ahora me hace cosas? ¿Cómo se escucha? No, pero aquí vamos O sea, estoy flipando Estoy haciendo rojo Me siento fatal ¿Qué te sientes fatal, Chelo? El Mercy debería estar sobre nosotros Ah, Chelo, ¿te falta vida? A mí sí Oh, shit Oh, my God I didn't hear you Chelo, ¿te puedes dar una pildora? ¿Te sirven? Venme que estoy recargando la escopeta Espérate, tranqui Estoy ocupando tranquilo Vamos, recarga, tontería Apunta mejor No puedo apuntar mejor, así yo apunto Dice closet No, no, yo chelok Yo voy a una ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde se atrae? ¡Oh! 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 Date, date tranquilo Sí, me dieron un logro Anti-tanks Esto es para ti ¿Ya estamos? Hay que chapar Hay que chapar ¿Qué chapar? ¿The fuck? Así dijo mi mona ¿Por qué siempre me mato menos? ¡No friegues! Yo decía, siempre tengo que andar carriando aquí al equipo ¿Y ahora verdad? No es cierto, mira, el que anda es Francis Bueno, es porque le bajó más al tanque Ah, pero aquí es Francis Sí, mira Yo soy el casado de las witch Mira qué es esto Es un autógrafo Oh Tengo apura Río O sea ¿Te las di? Me cago en la le... 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 O sea, yo tengo 73 de vida Estamos en el manicomio No frígues con esas bastas Es un manicomio, ve, ¿cómo salen? Patry, patry Eh Ven, ven, ven ¿Dónde estoy yo? Mira, miren las nochitas Oh, what the... Eh Eh, no No, no No, lo siento Por si algo Está bien, que estaban los cagos ahí No, no, eso es así ¿Qué quieren? No, lo cierran cargando Mira ese estaba contra la pared Típico perreo Qué pedo, tranqui Y se ando chupando tranqui Oh, gracias el que me las dio Es Francis, eres el mejor Siempre pensando en mi Antes de que ¿Es para acá? Voy a salir boomer ¡Recargando! Oye, es rica también Con el perro Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Para la cafetería Eso de hecho son Es el lobby, ¿no? Algo así parece Un hunter No, el chelo Que esa puerta se veía muy dura ¡No! 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 ¿Dónde está? Ah ¿Le subimos? Pues te violo No, no No quiero No quiero No quiero Ajá ¿Para que no? ¿Para que sí? Ah, te mando a Bill A ver, por acá yo voy Esos ruidos Esos ruidos ¡Pack me! No, no, abra, no, abra No, abra, no, abra Toma y le dan el décilo Tú vas cargando Ah ¡Es de chico! Ah Uy ¡Qué de la pulsión! Tengo por detrás Coño, deja de dispararme O sea, yo de la nada escuchello No Mi espalda es para ver ¿Por donde nos va a venir, Cherlo? De todos lados ¿Quién trono allí? Te haré un rúgelo Creo que tenemos para cobrar un rúgelo No, Bill, no es mi culpa que tú te me atravieses ¿What? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Aquí llegó Patrick ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que está atrás? ¡Renten! ¡Por todas las dos! ¡Noooo! Estoy el rival, no estoy Creo de morir ¿Estás muerto? ¿Cómo moriste? No estoy de la nada Así, mira Con un igualito ¿Cómo pasé aquí? ¡Nooo! 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 ¡Qué negros! ¡Te ayudaron! ¡Para mí que son... ¡Gays! ¡Para mí que son... ¡Gays! ¡Mira el lado bueno! ¡Que lado bueno! ¡Estoy siendo guapo! ¡Gays! 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 ¿Quién yo? ¿Qué haces allá abajo Patrick? No sé ¡Hola! ¡Hola! Y sigo allá abajo Digo... ¡No bueno! ¡Habéis se pasas acá arriba! Esperemos y que sí ¡Ah, sí! ¡Sí, sí apareces acá! Todavía es momento en que no veo señales de aparecer ¡Busquemos un acceso al tejado! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Típico me había hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Qué es cierto! Me dieron un nuevo game, sal del armario ¡Ay! 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 Me salvo de la arma Me salvo de la arma ¡No, otra vez no! ¡Está cargando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, Fernandes está a punto de morir ¿Obscura algo? ¡No tengo! ¡Ah! Mira, tarda para el otro refugio Creo que no nos hay algún tanque salvaje O una lucha ¡Ay, pich! ¿Está lloviendo, Sherlock? Sí, estoy pegando las botitas No se ven ni margar No, yo sí las veo acá ¡Tuk, tuk, tuk, tuk! ¿Qué? Estoy allá ¡¿¡¡¡QUAT!? ¿¡QUAT!? ¿¡QUAT!? ¡¿QUAT!? ¡¡¡QUAT!? ¡¿¡QUAT!? 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 No sabía que sí me podían tumbar?! ... ¿Cómo se幹嘛? ¿Qué raro, eso broma? Menos mal que no brinqué No me importa si yo meto sondo siempre te save anese oh, si el tank no esta noche lo muere me voy a desagradecer me mataron no veo nada no veo nada veo todo verde No, no caigas Patrick No caigas Patrick, no caigas Warpaw Si de pronto me van a rescatar, que bueno Y de aquí para donde Sherlock Sherlock, no negro, no No llores sobre mi cuerpo No, no llorare, donde estas, a ver Pero donde vamos? Aquí para donde? Ahí sigue derecho ¿Para aquí? Si, va ahi Ah, te veo que he mandado a ver Te voy a agarrar el bloque No, no, ahi esta Patrick Mierda, mierda Yo te estaba viendo de negro y dije Si, ya voy pa' allá Ay, salí del armario Ay, si también te lo dieron Que toque ahí Eh ¿por que no dieron la estalla? Toma ven, This is it Aquí esta la tuya ¿Dónde? No, no es aquí Ya camiola cos Vamos 2 Oh, no es así No es así Me. 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 Me cuesta la cuesta. A ver si patrita No sabéis? Por que? Pues me maté a 37 Hombre Que paso patrita no tienes team o que? A ver, ahora si Nos venimos de aqui, este fue el segundo episodio de The Left 4D1 Aparte de Andando en la primera misión apenas Y estoy aqui con el Sanpatrick Sanpatrick El que menos, el que osea En el ultimo episodio no mas voy a matar uno Y si desprovecho eh Como voy No te vea bien ahora, vamos a ver Tienes que sacar toda la casta en esta misión ahora Y bueno Ya me despido, no seas negro A mi ya tiraste san... No sabia que te podia caer Dejate tosco Hasta la proxima Y el proximo episodio Creo que va a ser el final ya de esta misión Será en el canal de Pac Asi que, bye bye Despídate negro Bye, bye, no si yo soy la mujer Yo soy blanco, yo soy blanco Yo soy negro, 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 negro You should shut up man Y listo